Hola, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, el gusto de escucharla, y bueno, atentos a esta información que se conoció finalmente ayer y que tiene que ver con la habilitación por parte de la ANMAT para los autotest, para detectar coronavirus. ¿Esto va a estar disponible en las farmacias de Tucumán? Claro, bueno, vamos a aclarar un poquito, porque la comunicación se pasa de una medio cambiada o a medias, o con algunas... Tengo mucho retorno, no sé si usted está escuchando bien. A ver, la estamos escuchando bien, vamos a mejorar allí, ¿ahí nos escucha mejor? No, sí, yo los escucho, pero yo escucho mi voz cuando hablo. Ah, una especie de eco, ahí lo vamos mejorando. Bueno, nos decía... Bueno, les decía que hay demasiada, digamos, demasiada información que va y viene. ¿Cuál es lo real que existe hasta ahora? Primero, han aprobado cuatro tipos de autotest, porque una de las cosas, por ejemplo, que yo les decía a las chicas esta mañana, que me hablaron de otra radio, es que piensan que en los farmacéuticos vamos a hacer el test. No, se llama autotest porque cada uno se hace su propio test. El farmacéutico va a hacer el papel del farmacéutico, como siempre, orientar, recomendar, decirle cuáles son las precauciones que tiene que tomar el paciente para hacer el autotest en su casa, entregarle un formulario que él debe llevar y traer de vuelta a la farmacia. En el caso que sea negativo, no se lo informe, en el caso que sea positivo, se informa a la Autoridad Nacional del Ciprosa, digamos, para... Bueno, el Ciprosa acá en Tucumán, primero, para contabilizar los casos, y segundo, para hacer el seguimiento de los casos positivos. En el caso que alguien no traiga de vuelta ese formulario, hay que hacer una denuncia porque va a recibir una sanción por no participar, no colaborar con la salud pública, esa persona. No se sabe todavía el precio, que ya se están diciendo algunos precios, no hay idea del precio, si es un insumo importado. Todavía no va a haber test por ahora en las farmacias, porque recién ha sido aprobado por el ANMAT, pero tiene que haber una, digamos, una entidad madre que haga la importación de los test. No tenemos test acá. Hay que importar el test. O sea, eso va a llevar un tiempo, a lo mejor una semana. Yo no sé, la verdad, los tiempos de las importaciones. Entonces, no es que ya la aprobó ayer y hoy tenemos autotest. No, no los tenemos. No, no los tenemos. Por ahí leía en una información ayer que hablaba de que ya, bueno, los propios laboratorios que son los que hacen estos autotests, que producen estos autotests, ya los habían mandado a las farmacias y que estaban esperando la habilitación. ¿Esto no es así? No, ¿quién dijo eso? A mí la autoridad central nuestra, la COFA, mandó un comunicado diciendo que no va a ser inmediato porque ahora hay que hacer la importación. Primero, no se puede importar algo, no se puede importar algo que no apruebe el ANMAT. El primer paso es la aprobación del ANMAT del producto. Cuando el ANMAT lo aprueba, recién se lo puede traer. Perfecto, perfecto. Es importante este tipo de aclaraciones porque ya la gente está preguntando, está consultando y piensa que ya ahora va a una farmacia y le pueden vender este autotest. O sea, que esto va a llevar un tiempo. A lo mejor, yo no sé los tiempos de la importación. Capaz que en una semana los tenemos. No lo sé. No lo sé. Creo que nadie lo sabe exactamente. Tampoco el costo. Yo no sé si va a ser un costo definido, si el gobierno va a subvencionar de alguna parte como para colaborar con la salud pública. Todos esos detalles desconocemos los farmacéuticos. Claro, claro. Lo que sí tenemos, digamos, la seguridad que podemos hacerlo, podemos orientar, podemos aconsejar, podemos hacer, digamos, llevar las planillas, porque estamos acostumbrados ya con las vacunaciones masivas de PAMI. Llevamos toda la información en nuestro sistema, digamos, en nuestro sistema. Y bueno, digamos, vamos a hacer algo que ya estamos acostumbrados a hacer con respecto al control de que si es positivo, si es negativo, si no lo ha traído, todas estas cosas. La orientación de cómo se tiene que tomar la muestra en su casa, qué precauciones, qué tiempo tiene que, que no tiene que dejar al aire, qué tiempo, o sea, todas las recomendaciones las vamos a dar los farmacéuticos. Pero el test no lo vamos a hacer, lo hace cada uno en su casa, por eso se llama autotest. Perfecto, perfecto. Ahora se hablaba, Elvira, de que iban a ser cuatro opciones, o sea, de cuatro laboratorios diferentes, los autotest que podrían importar. Yo le digo, no sé qué se va a importar, cuatro son los que aprobó el ANMAT. Bien. Ahora, yo no sé si se van a importar los cuatro o se va a decidir por uno, por el más económico, por el más fácil de aplicar, de tomar la muestra, no lo sé. Pero sí, cuatro aprobó el ANMAT. Y el tema de la venta, o sea, ¿es venta libre? ¿Cualquier persona cuando ya esté disponible en la farmacia puede acceder a este autotest o hay algún requisito en especial? Eso todavía no tenemos la normativa. Bien. La lógica, la lógica me dice a mí que será venta libre, porque si yo tengo de pronto síntomas, ¿para qué pedir a un médico que está ocupado con casos importantes a que me haga una receta? ¿Me entiendes? Yo creo, mire, yo tengo síntomas o soy contacto estrecho con alguien, quiero comprar un autotest. Yo creo que la lógica me dice eso. No lo sé. Quienes se opusieron a esto fueron los bioquímicos, ¿no? La Confederación de Bioquímicos se mostraron en contra de esta decisión. Y sí, porque ellos sostienen, y a lo mejor tienen algo de razón, no lo sé tampoco, que la gente a lo mejor no se saca bien la muestra. No lo pones lo suficientemente adentro, no saca de las dos. Hay algunos que son nasofarínseos, la muestra. Hay otro que a lo mejor con la saliva. Hay otro únicamente nasal. O sea que, bueno, todos esos detalles se da que se refieren los bioquímicos que no van a saber a lo mejor cómo proceder la mayoría de las personas. Bueno, en el caso que se vendan, nosotros nos encargaremos de dar las instrucciones, pero realmente lo que dicen los bioquímicos no está tan traído de los pelos tampoco, ¿no? Porque hay mucha gente que va a dar un falso negativo porque no se sacó bien la muestra. Claro, de todas maneras ellos también les decían que el autotest es una práctica inconveniente porque dice son orientativos y no tienen valor de diagnóstico. Eso es lo que explicaban ellos, en la postura de ellos. Pero dicen que ninguno de los test rápidos son, todos los test rápidos que están aplicando, incluso como es, se dice más o menos, porque a veces dan falsos negativos, se dice ante la duda, repitamos con un PCR que sí es muy efectivo, ¿me entiendes? Bueno, pero creo que eso va a colaborar un poco a descomprimir la tan comprimida salud pública, porque ahora con tantos casos que tenemos es terrible. Exacto, bueno, esa es la idea, ¿no? Esperemos que se aplique, esperemos que se implemente. La verdad que yo le estoy dando los datos que a mí me han llegado. Seguro. Todo un memo, digamos, de la cosa y yo lo que estoy haciendo es repetirle lo que he leído. Seguro, seguro. Un dato importante que usted mencionaba, Elvira, a ver si no lo entendí mal. O sea, a la persona que accede, que compra un autotest, después va a su casa, se hace el autotest y después un formulario que ustedes lo entregan, lo tiene que devolver a la farmacia. En caso de que no lo hagan, ustedes denuncian eso. Así es. Bien. Así es. Y eso tendrá una sanción. Tiene que entregarlo para negativo o para positivo. Lo que se va a cargar en el sistema, obviamente, va a ser el positivo. Seguro, para tener un seguimiento, precisamente, de los positivos. Claro, para que el médico pueda seguir a ese enfermo. Usted dice que los médicos llaman a la casa, le hacen el seguimiento, le dicen, tome tal medicación, cómo estás, tienes tos, no tienes tos. En fin, van, digamos, se va a descomprimir la ida al médico. Se va a hacer más bien online, salvo los casos que se quieran realmente que el médico vaya, lo entiendan, lo traiga, bueno. En fin, como se está haciendo ahora. Ahora también se está haciendo el seguimiento online de muchas personas. Perfecto, perfecto. Bueno, seguramente esto con el correo de los días va a haber más claridad. Ustedes van a tener más claridad y de ahí ya se va a poder informar. Y en una semana digo yo que vamos a estar ya bien informados. En una semana, bien. Bien, la cambio de tema, algo corto, simplemente por el tema del precio de los medicamentos. Bueno, se habla de que el año pasado hubo un incremento importante, el gobierno está avanzando allí en un esquema de precios precisamente de referencia a medicamentos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Bueno, ya hubo un... ¿Se acuerdan que hubo una retracción al 1 de octubre de algunos precios cuando estábamos en noviembre? No sé qué será lo de ahora. Realmente nosotros que trabajamos con obras sociales y que ponemos en el momento que extendemos el medicamento, se pone el precio de hoy. Y lo cobramos a los 60, 90 días al precio de hoy. Así que a nosotros también nos conviene que se estanque un poco el precio del medicamento para no perder, ¿me entiende?, con la inflación. Y bueno, le conviene a todo el mundo realmente que hubiera un parate en todo, porque si no los sueldos no alcanzan. Los gastos son excesivos, a pesar de que a las pymes, a las farmacias nos cuesta mucho pagar los sueldos, tampoco al empleado le alcanza el sueldo. Bueno, es complicada la situación que tiene la Argentina, ¿no? Seguro, seguro que sí. Y por último, el tema de faltantes de algunos medicamentos. ¿Hay faltantes en las farmacias aquí en Tucumán? No, no, no. Y con el tema de la ley de genéricos, digamos, hay algunos faltantes, sí, pero el gran beneficio que tiene la ley de los genéricos, que no sé si usted sabe lo que es la ley de los genéricos, que indica que tiene que poner el nombre de fantasía y la composición, el genérico que lo compone al medicamento. Entonces se puede cambiar, o sea, no hay uno solo, capaz que cada laboratorio tiene el mismo genérico con distinto nombre. Entonces las obras sociales permiten el intercambio. Falta uno, le damos de otro laboratorio y que sea exactamente igual, ¿me entiende? Bien, perfecto. Bueno, Elvira, ha sido muy amable por esta comunicación telefónica con LB12. Que tenga buen día. Bueno, igualmente para ustedes.